Tu tesoro escondido Tu hermoso corazón Te canto, pues quiero enamorarte Te guardo en mi mano por siempre De las cosas más bellas que he creado No he podido crear a nadie como tú Sé que a veces sientes soledad Sé que a veces estás triste Eres fuerte más de lo que piensas Yo te he enjugado las lágrimas En las sombras oscuras de tu vida No ha faltado ni faltará La presencia de mi luz Tú, deleite de mis ojos Tú, sueño de mi alma Te amo Y te entiendo Te conozco Y no te dejaré De las cosas que has hecho No he encontrado algún motivo Que me impida Estar cerca de ti Tú, estrella de mi noche Yo, creador de esa estrella De las cosas hermosas Que he creado En los cielos No hay otra estrella como tú De las cosas hermosas Que he creado en los cielos No hay otra estrella como tú De las cosas hermosas Que estaría en la extensión No hay otra estrella como tú Gracias.